El pueblo mágico de Tlalpujahuas se alista para vivir a su manera y estilo las celebraciones de Semana Santa próximas a efectuarse. Estas inician su máximo esplendor el 14 de abril que es el Domingo de Ramos con una procesión y bendición de las palmas a las 11 horas y misa a las 12 horas en el santuario. El 17 de abril que es miércoles santo a las 19 horas se efectuará la procesión solemne de los cristos y dolorosas. El jueves santo será la misa del lavatorio de pies a las 17 horas y actividades habituales de esta temporada de las 18 a las 23.15 horas. El viernes santo a las 10.30 horas inicia la representación de la entrega de Jesús a Poncio Pilatos. A las 11 horas se escenificará el viacrucis, misa a las 16 horas y descendimiento y procesión del silencio a las 19 horas. El sábado santo a las 8 horas habrá corrida de toros y fariseos saliendo del atrio parroquial. A las 17 horas la tradicional quema de Judas y a las 20 horas el rito de la luz y liturgia. Son diversas las comunidades que en Michoacán conmemoran la Semana Santa, sin embargo, en Pátzcuaro y Tlalpujagua son municipios que sobresalen porque aquellos que cumplen una penitencia lo realizan semidesnudos e encapuchados. Ritos y tradiciones surgidos de la mezcla entre el fervor europeo y el sentir del pueblo indígena enriquecen durante la Semana Santa la vasta relación de atractivos que el Estado de Michoacán ofrece al visitante. Se suceden por todo el Estado y particularmente en Tlalpujagua una serie de actividades y celebraciones religiosas que se llevan a cabo al aire libre porque los indígenas no estaban acostumbrados a entrar a los templos. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó